El Poder Judicial de Tucumán está encabezado por la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Pupilar de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio de la Defensa es una institución que busca proteger y defender los derechos fundamentales de las personas, garantizando el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral. Tiene su cargo la representación y la defensa de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, garantizándoles la defensa pública y gratuita y el asesoramiento legal que necesiten. En el Ministerio de la Defensa trabajan defensores públicos, defensores oficiales y auxiliares, especialistas en materia penal, civil, como en derechos de los niños, niñas y adolescentes y de las personas con capacidades restringidas. El Ministerio Público Fiscal actúa en defensa del interés de la sociedad y de los derechos de las personas, promoviendo la tarea de jueces y juezas en el marco de un proceso judicial. El Ministerio Público Fiscal está compuesto por fiscalías en donde trabajan fiscales y auxiliares quienes emiten dictámenes sobre la correcta aplicación de la ley en un caso concreto previo a que el juez decida un asunto. En materia penal le corresponde el ejercicio de la acción pública y la investigación de los delitos. ¡Gracias!